El viernes al domingo, vuelve Jumbo al 100 Te devolvemos el 100% del valor de los productos seleccionados para que los utilices en tu próxima compra Por ejemplo, mayonesas Gelman's Light por 950 gramos, te devolvemos 69 pesos con 90 Vino Don David Reserva Malbec por 750 centímetros cúbicos, te devolvemos 226 pesos con 69 Jumbo, tira más